el Iron Man de San Juan de la Maguana, el garrote, Jory Vázquez. Saludos a todo el país, saludos al mundo. Tengo el tiempo contado del tiempo que ustedes dos con su chicana me han robado. No, no, perdón, perdón, perdón. Yo quiero, no, 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 te quiero aclarar otra vez. Tu segmento comienza a rodar a partir de este momento. Lo que nosotros hacemos antes no tiene nada que ver con el segmento tuyo. Tengo que aclarar eso. Ok. Bueno, saludo a toda la gente. Michael, por ahí hay unos familiares tuyos que llegaron de Nueva York. Tú eres muy tímido. Qué hombre más seco eres tú. Aquí llega un primo mío, eso verdugo que yo tengo. Yo lo traigo para acá porque es que están aquí por eso. Miren, ustedes saben que yo advertí en el toque de queda que el problema no es la población. Se hace en silencio o me voy que estoy ñuño. Es tu público. No, tú también llegas tarde a trabajar. Y no te me metas en la cámara porque tú eres el productor. Y que el productor general y entonces viola. Mira, he dicho que el problema es el toque de queda, no es la gente, es la policía. Es el temor que tengo. Póngame un videíto a rodar. Este joven viene del trabajo, está llegando a su casa, que se ve que donde vive no es un delincuente. Mira, mira, mira. Mira donde vive. De día, de día. Sí, y llega la policía, llega la autoridad. Por eso es que yo le digo a ustedes, yo voy a tener que irme de este país, yo no puedo vivir en un país como este. Mira, mira. Él está llegando a su casa y mira lo que le hace la policía. Por favor. ¿Qué yo le dije a ustedes ayer? ¿Qué es la policía el problema? Y ustedes dos, bueno, menso, me decían, no. Tú qué sé, míralo ahí. No pasaron 24 horas cuando me están dando la razón a mí. Yo no me puedo pasar suposiciones, ahora ya hice ahí evidencia. No, no, es que. Mira, un joven correcto, mira, mira, un joven correcto, mira. Tú sabes que la juventud y la gente que trabaja, su comida la hace de noche, eso no lo ve la policía. Ellos hacen su comida de noche porque tienen que trabajar temprano, además los tapones. Porque es muy bonito ver este país como lo ven ustedes, tú principalmente, ahorita te va para Gascoe y te va a caer. ¿Para dónde? Donde tú vives, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Te monteteo ahora en Villa Villa. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la población está expensa, oye, de una locura de un miembro de la policía. Entonces, el problema del toque de queda es este. Ese que ustedes ven ahí. Ya comenzaron los abusos policiales. Yo no sé qué va a decir el jefe de la policía. Tienes razón. Ahorita va a inventar que andaban buscando otra pasola. Ahorita se inventa eso. Bien. Tienes razón. Ustedes saben, la verdad es que yo soy un hombre alegre. Yo incluso escucho música 24 horas, está durmiendo. Yo soy un hombre que amo la música. Pero usted sabe lo que usted escucha. Los dueños de clínica privada decir lo siguiente. No hay cama aún si no la hemos preparado. ¿Y por qué? Porque el Estado no está atrasado con el pago de la prueba de PCR. Pero vea acá, vea acá, ¿dónde está el juramento hipocrático? La medicina es una mercancía como otra. ¿Y tú sabes quiénes son? Los que pagamos la java. Los pacientes. Claro. Los pacientes se han convertido. Los pacientes pobres. Como está este país, es para que todas las clínicas tengan 100 camas de UCI. Pero no, pero atiendan ahora. Le quieren cobrar el 18% del ITEBI al oxígeno. Aquí hay pueblos que... Al oxígeno. Al oxígeno. Pero ya, ya, no, ahora sí. Entonces, ¿qué yo les he dicho a ustedes? Todo esto es para que los pobres se mueran. Eso es. Entonces, el país está lleno de COVID. Yo no sé qué va a decir EDUCA ahora, que van a decir los que han forzado al gobierno. Porque hay que decir, el gobierno de Luis Abinader lo tienen acorralado. Y yo no sé, aquí hay cosas que nadie me las va a poner. Nueva York acaba de abrir todo. ¿Qué tiene Nueva York? Y Boston va a abrir también ya. ¿Qué tiene Nueva York? El mayor número de muertos. Y el mayor número de contagiados. Y tiene todo abierto. Y están tocando y están encorralados. Ya Boston va a abrir de... Y nosotros ahora... De pepa. Y les voy a decir una cosa a ustedes. Atención músico. Sí. Atención músico. Cojan apretado. Este toque de queda está diciembre. Esto lo van a ir llevando. Y nos van a llevar a diciembre. Cojan apretado. Sí, cojan apretado. Pero mi representante está ahí. Oye, ¿qué es que yo cojan apretado? Franklin. 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 A Héctor Acosta. Ah, ah, ah. Pensé que era Franklin. ¿Con Héctor Acosta? ¿Qué pregunta? ¿Ya había Franklin por ahí? ¿En esa empresa? No. Esto Acosta es otra cosa. Es otra cosa, sí. Esto se ganó. Aquí hay tres orquestas que son fragancias. Y este una. Eso sí. Entonces, este asunto del COVID. Lúcido. Yo creo que hay que manejar. Tres orquestas, yo sé de eso, Michael. El caballo, qué cosa. Los rosarios y ya. Además, viene atrás. Con tres. Entonces, tenemos que revisar lo del COVID. Estoy de acuerdo con las medidas sanitarias que ha aprobado Salud Pública. Pero, pero, eso va, eso hay que acompañarlo. Jessica Pérez hablaba de los niños que están afectados de COVID. Y sobre todo porque ustedes saben que la defensa de los niños es vulnerable por un asunto de edad. Esa es la primera edad. Entonces, ya no hay cama de UCI en el Robert Rick Cabral, en el Hospital Angelita. El Hospital Construida. O sea, ¿qué quiere? Yo tengo que levantar la mano. Pero eso es lo correcto. Porque él cree que él es el profesor de Irafal y yo soy el chavo. Yo entiendo esa base. Oye, es verdad que es verdad. Tengo información hoy de tres colegios privados que suspendieron la actividad. Exacto. En uno había 18 muchachos infectados y tres profesores. Exacto. Tres cerraron hoy. Del sector público. ¿Sí o no, senador? Del sector público hay un maestro contagiado del COVID. Eh, tenemos que ponerle atención. Yo creo que, e insisto, Salud Pública no ha hecho el trabajo con la campaña publicitaria de que la gente se vacune y de las medidas. Para tener la información, senador, ¿el de Salud Pública tiene el teléfono? Sí. Ah, ese sí. El de Salud Pública. Porque es del Cibao. Es del Cibao. Es del Cibao. No, yo lo oí. Él está en Dajabón hoy. Él está en Dajabón encabezado. O sea, eso es lo que yo quiero. Que los ministros se quiten la vaina del traje, que se metan una bota y cojan para el campo. Todos. A que viene el lunes. Eh. Salud Pública, el ministro, viene el lunes. Aquí vamos a estar. Te quiero ver, cobarde. Oye. Oye. Tú a dar la carrera y no vayas hasta aquí el lunes. Donde yo corro tu muerde un susto. Tú. Mira. El Pulpo. Eh. En su tercer intento de salir de la cárcel ayer los magistrados les rechazaron el pedido de revisión y aumentado de que ellos fueran a su casa. Esto tiene una lectura. Yo le he estado diciendo a ustedes y no me quieren poner caso. Este caso va para el asunto de más consecuencias. Ahí va a estar Danilo sentado y ese grupo. En este caso, El Pulpo. Sentado ahí. Sentado ahí. Lo van a citar. Tanto así que ya el Ministerio Público tiene los tres domicilios donde vive Danilo. Ah. Claro. Para agarrarlo. Yo no tiene tres domicilios. Tú sabes que cuando se. No lo van a citar. Cuando se cita a alguien, se va a un domicilio y se lleva la citación. Va a un acto. Eso se llama acto de aguacil. Si el citado no está ahí, el que está en la casa afirma de haber recibido la cita. Eso es jurídicamente. Eso no hay que estudiar. Eso nada más hay que verlo. Eso es así. Entonces, este caso, volvieron otra vez para Najayo. Ahí está Pagán. Ahí está Fernando Rosa, el de Santiago. Santiago. Ahí está el mismo Alexis Medina. Mira, 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 el Pulpo. Ellos están en Najayo. Pero la hermana de Danilo está domiciliaria. Magali. Otra hermana de Danilo. Pónganle atención a este caso. Pónganle atención a este caso del Pulpo. El caso del Coral, del General Adán. Estos casos, pónganle atención. Estos casos pueden remeniar a la sociedad dominicana. Aquí hay mucha complicidad. Lo importante del gobierno de Luis. Tiene una cosa buena y la mala, se la voy a decir a Luis para que la vea de ella ahora. Ahora mismo, tú se lo vas a decir. Se lo vas a decir ahora mismo. La buena, ¿cuál es? Que no hay impunidad para nadie. Ah, eso sí es verdad. Y eso, más que la corrupción. Es verdad. Más que la corrupción, es la impunidad. Y ahora tenemos un ministerio público. Solamente está cogiendo en una cosa, el ministerio público. Ajá. Y creo que es porque no está directamente lo que voy a decir dirigido por Miriam o por Jenny. Caso de la lotería. La muchacha que leyó el número tiene que está presa. Anda bebiendo romo en una pasola. No puede ser. ¿Bebiendo romo está ahí? Claro, tú puedes ser, espérate, tú puedes ser actor intelectual. Eso se va a comprobar después. Pero mientras tanto, que cometió el delito, fue ella. Fue ella. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Ese por un lado. Y por otro lado, presidente Abinader, hay que ponerle atención a los funcionarios, los que querían gastar en la onza. No, pero hay gente que ha creído que en el PRM, el PRM, el viejo PRD. No, en la onza se inventaron unos gastos. Ni que para asuntos de belleza. Para regalarlo a la madre. Sí, para regalarlo. No, no. Ya, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no, tú no puedes, en medio de una pandemia y de transparencia y dificultades, coger los cuartos del Estado. Ni que para tú regalar cosas. Ni que para belleza. El que no compre el champú, que no se lave la cabeza. Era un gesto para las madres. Entonces, no, pero es que cae mal en un momento donde no tenemos cama para el COVID. Es que tú no puedes salir de la prioridad que tiene el país para hacer gastos innecesarios. Entonces, yo creo que el caso de la onza, nada más eran 824 mil pesos que ellos iban a gastar en inquirique para la madre. Ah, ¿a poco? No, como poco. Dame algo de esos 800. A mí como poco. No, pero si a ti los 800, tú y tú no tienes... Como él se va a tirar 200 en la lotería ahora. ¿Cuánto? 200 se va a tirar ahí, tranquilo. ¿Te molesta que yo esté rico? No, no, al contrario. ¿Te molesta que yo esté rico? ¿Te molesta que yo esté rico? Estoy feliz porque diferente a... Tú me vas a dejar caer algo a mí. No, pero miren, miren. Entonces, el gobierno del presidente Abinader tiene que cuidar eso. Y yo le quiero decir a la gente del gobierno dos cosas. A la gente del PRM. Quiero que ustedes dos me pongan atención. O se paran o se van de ahí los dos. Sí, 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 sí. En primer lugar, miren, este gobierno planteó un cambio. Los ministros tienen que levantar los teléfonos y recibir a los compañeros del partido. Porque no fue los ricos, yo les he dicho aquí. Los ricos ponen los cuartos, pero son los pobres que votan. Entonces, no los conocemos. Una, dos, que ya usted no puede hacer los gastos. Si usted va a comer, come en su casa. No le pegue a los fondos del Estado. El cantábrico. Ya no comen en su casa, los funcionarios. O sea, los pobres sí pueden comer. Hasta el clínico tiene que tomar cuarto que el diablo en su comida. Todo esto. Todo esto. Y en vino. Lo que gastaron en vino. En vino, sí, en vino. Y otra cosa, Abinader, que pudieran ustedes pagar bien caro, es lo siguiente. No vengan mañana en el 2023 a decir, hey, esto fue lo que encontramos. Díganle al país, ministerio por ministerio, qué fue lo que ustedes encontraron. ¿Tú está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque mañana viene la campaña. No, este tipo acabó ahí, no. Hay tiempo ahora. Y sobre todo que hay voluntad en el ministerio público de enfrentar la corrupción. Él me mira. Te tengo una noticia de Venezuela. Él me mira. No, porque tú la tienes cogida. No, porque tú no es Venezuela. Pero espérate, él la tienes cogida con los restaurantes. ¿Con cuál restaurante? Tú, un atentado le estás tirando a los restaurantes. Tú no puedes coger los cuartos del telemicro para esta bebé y a comer romo. Tú no puedes. Te dan un dinero para una cosa. Sí, sí. Es que no lo puede hacer. Atención, señor, no me diga. Eso no es verdad. No. Eso no es un ejemplo. Es exacto. Una especulación. El señor sabe que un día me dio la tarjeta a mí. Ah, es el. ¿Y la tarjeta? Oye, oye. Toma, paga. Eran 7 mil pesos. Y 7 mil pesos lo puedo pagar. Así que si era medio millón, yo le doy un balón. ¿Qué son 7 mil pesos para hacer un magnate? No hable de eso que tú viniste de Venezuela huyendo y jalando aire. Te tenemos gordo y gondiflón aquí. Sí. Aquí en el canal. Miren. Pero todavía me queda mucho tiempo. No, no. Mira, estás ahí. Tengo un concierto. Vuelvo con el Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero y dale con el pobre hombre. Villalobos, párate y vete de ahí. Porque tú quieres boicotear. Es verdad, Villalobos. Tú también eres muy boicoteado. No, no, no. Yo lo voy a dejar que ruede y tú me dices. Dale para allá. El ministro de Turismo está afanado en España promoviendo el turismo. ¿Está bien o ya? ¿Está bien o ya? ¿Está bien o ya? ¿Está bien o ya? Luis Abinader no sale de un lugar inaugurando y abriendo nuevas plazas para el turismo. En medio de la pandemia. Y el Aeropuerto de las Américas robando las maletas. Se roban la verja del aeropuerto. Dicen ahora que es un sabotaje, que no es sabotaje nada. Y entonces el Aeropuerto de las Américas, que es el principal aeropuerto de este país, es una vergüenza mundial. Y la vicepresidenta ahí, mira, la vicepresidenta ahí está, ella habla mucho también. Entonces, yo he hablado de eso bastante. Pero el caso del aeropuerto. Sí, sí, sí. He dicho, y no sé qué están esperando para cancelar al general que tiene que ver con el, con la vaina de la seguridad del aeropuerto. ¿Con Cesar? Sí, con el Cesar. Eso es que hay que cancelarlo de ahí. Pero totalmente, hay que cancelarlo de ahí. Porque tú no me puedes justificar a mí. Pero listámoslo. ¿Con quién se atreve en un aeropuerto de que para un vehículo nada más? Y si él se está para sentirse, hombre, en la bomba, ya donde tú vas, el comandante en la bomba. O sea, yo voy a salir corriendo. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo voy a salir corriendo. Porque es una cuestión personal. Yo no hablo en términos personal. Sí, pues está. Porque la idea es institucional. Lo que digo es que el aeropuerto de las Américas, que es la cara del mundo, hay que ver cuántos vuelos hubo que mandar para Miami, para Puerto Rico, para acá, para Punta Cana, porque no se pudo aterrizar porque no había. Mira, en un país, en un país, digo, aquí han pasado cosas que son extraordinarias. En un país no se puede permitir eso. Que el principal aeropuerto no tenga la seguridad que tiene. Las repúblicas americanas tienen ahora mismo una campaña para restablecer el turismo. Y esa actitud del aeropuerto es lo que hace todo lo contrario. Mira, viste que en Haití iban para adelante con el canal. No, no, espérate, ahí voy. No lo pararon. Los haitianos me dan pena, realmente. Yo quiero que ustedes vean el disparate de canal que están haciendo. Un canal con blog. Ustedes no tienen cuarto. No, no. ¿Cómo que no tienen cuarto? ¿Los haitianos? Usted está perdido. En Haití, vete a Petio Mil. Yo he ido. El selecto barrio de los millonarios haitianos. Lo que fue aquí una vez es Arroyo Hondo. Aquí todos los tutumpotes y todos los artistas que se creían en algo en Havana y compraban casa en Arroyo Hondo no es nada para lo que era, pero en el tiempo que era hacia Haití. ¿Qué pasa con el canal que está haciendo Haití? La República Dominicana se paró en dos patas. Parece que no escucharon y dijeron, hey, hagan todo lo que ustedes quieran del lado de ustedes. ¿Por qué es que nosotros tenemos la llave del agua? Nosotros tenemos la llave del río, el río nace en lado dominicano, el río masacre. Sí, sí. Y entonces por los acuerdos que se han establecido, que Haití nunca lo ha cumplido, entonces yo voy a ver. Pero Haití es nuestro hermano, los haitianos son hermanos nosotros. Tú eres haitiano, pero haitiano. Vete para Haití a vivir, vete para allá. A mí me gustan las mujeres de clase media, las mujeres de clase media haitiana a mí me gustan. Me dan como... No, no, no. Pero tú no sirves para nada aquí, que estás plegando con Haití. Mira, Haití lo único que me gusta de Haití, la pregunta qué es. Sí, señor. Y esto va para los músicos. La pretis. El compa. Ah, el compa. No es el compa, no es el gagá que tú estás acostumbrado a oír. El compa es la música haitiana de verdad, fina, con saxofón, trombón y todo. Es buena la música haitiana. Cuando yo voy a Dubergé, escucho emisoras haitianas. Sí, hay un programa que se llama Cóctel Latino, que ahí hay merengue, salsa, mambo y todo eso. Pero lo que quiero decir es que con el caso haitiano hay que ponerle mucha atención a este problema. Y el gobierno tiene que definir la política con Haití. He insistido en eso. Nosotros, el nefasto de Danilo Medina, ganó 3 mil millones para darle cédula a los haitianos. ¿Dónde están? 3 mil millones perdidos. Yo quisiera que Luis Abinader nos caiga en ese gancho. De que nosotros tengamos que darle documentos a los haitianos. Se equivocaron. Bastante problema tenemos nosotros aquí. Y Haití, Haití, lo que pasa es que en Haití hay una mafia que se roba todas las ayudas. Y en este problema, tú has visto a Clinton, ustedes han visto a Biden, ustedes han visto a Canadá y a Francia en Haití. Ustedes han visto a la República Dominicana en Haití. Siempre. Entonces yo creo que el gobierno tiene que definir la política con Haití. Yo creo que sí que debemos conversar con ellos. Pero no, no a que ella proclama. El canal va como quiera. Me dicen eso a mí, mando los tanques para la frontera. Un haitiano me dice, mire, el canal lo vamos a hacer como quiera, vamos a coger el agua. Le meto los tanques y mando los tucanos a dar vueltas ahí arriba. A ver si es verdad. Sí, es que es muy agresivo, es muy agresivo. Esto es todos los días. Lo que pasa es que ustedes son dos cobardes, dos apátridas. Él es pro haitiano y tú eres un venezolano enganchado a dominicano. Ahora, antes de terminar. Mira, los haitianos tienen un moro. Haití tienen un moro que se llama moro con John John. Que me encanta. El John John me encanta. Es una vaina de brujo. Mira. Oye, oye esto. Pero, mira, yo he ido once veces a Haití y me he llevado mi agua. Oye, oye lo que estoy diciendo. He ido once veces a Haití. De amanecer en Haití me he llevado hasta mi agua. Y he durado dos días y mañana con esa gente, con esa gente ahí metido, sí, en Haití trabajando. Termino con esta. Esta se la mandan a este, ahora dice que, ahora se enganchó, dice que es dominicano. Bueno, mira, China corrará impuestos crudos venezolanos. Ahí está. Posiblemente se acabe la alianza entre China y Maduro. Ah, pues hasta ahí llegó Maduro entonces. Eh, eh. Bueno. Hasta ahí llegó Maduro. No, tiene todavía el apoyo de la Unión Soviética, de los rusos. Pero, pero. Putin se reúne con Biden ahora en estos días. Pero. A aceptar los dos. Exacto. A negociar. Él no está haciendo señas que vamos a terminar. No, lo que quiero decir es. Sí, señor. Si usted pudiera estar asistiendo ya el final de Nicolás Maduro en Venezuela con esa decisión. A él no lo han tumbado. Donald Trump no lo invadió porque los chinos y los rusos le dijeron, hey, nosotros tenemos intereses ahí. Le hemos prestado unos cuartos y si tú lo invades y se alba un lío ahí no nos van a pagar. Por eso ha estado sostenido el régimen venezolano. Pero, esta decisión de China, a mí me extraña porque China está sobre la conquista de, la conquista de América Latina. Y por eso ellos plantearon que le dieran el puerto de Manzanillo para ellos hacer un tren desde Manzanillo hasta Bávaro. Yo no sé que Luis esté esperando. Yo le digo, sí, cojan esa vana. Tú te imaginas un tren que tú digas, yo voy para Abonao ahora mismo, el torito diga, voy para Abonao y se peguen. Tú estás loco. Mira, o sea, la propuesta es bastante atractiva. No la vamos a probar porque este es un país, este es un país que es bulto todo. Las cosas que interesan a mucha gente no le interesan. Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en Destremo, Destremo y este es su patrocinador. Gracias a los amigos de Orto Implante, el centro ontológico del doctor Cabral. Ahí está, 385, los implantes sin cirugía, sin dolor en menos de una hora. En Orto Implante, el centro ontológico más avanzado de la República Dominicana. Gracias, señor Holguín. En sus tres direcciones, en la zona metropolitana, también en San Isidro y en los jardines metropolitanos de Santiago, el centro ontológico con la mayor tecnología de Santiago. 809-295-5444, ortoimplante del doctor Cabral.